¿Cuál es la intención de este bioforo que está llevando a cabo acá en el Fermín Toro? Bueno, la intención principalmente es conformar desde el Distrito Capital con los liceos que estamos trabajando, en este caso el Fermín Toro, comandos de guerrilla comunicacional, con la firme intención de preparar a estos jóvenes que tenemos acá, con un pensamiento crítico hacia los asuntos audiovisuales. ¿Qué aprendes allí de tus propagandas que se visualizaron acá? Cómo se hacen las cortesías y cómo uno se puede comunicar. Algunos no tuvieron la oportunidad de estar aquí, pero yo les recomiendo que estén porque es muy chévere y uno aprende más de lo que sabe. Y no solamente tener pensamiento crítico, sino también la posibilidad de ellos mismos realizarlo con su mensaje, con los mensajes propios de la juventud y con todo lo que ellos quieran hacer. Vemos que este es como el centro piloto que ustedes han tomado acá en la Gran Caracas. ¿Qué otros centros ustedes piensan también tomar para formar a estos jóvenes? Bueno, sí, como tú bien lo dices, este es uno de los centros pilotos que tenemos, pero también tenemos otros dos liceos en el área del Distrito Capital. Uno es el Liceo Simón Rodríguez, que se encuentra ubicado en Zarría, y el otro es el Liceo Rafael Guinan, que se encuentra ubicado en la Parroquia Caricuá. No, en esos tres liceos tenemos el plan pilotaje para conformar estos tres comandos de guerrilla comunicacional inicialmente. Ahora, luego, posterior, tenemos que haber una discusión, un debate, a ver en qué otros liceos podemos aplicar eso, y no solamente en los liceos. También tenemos que llevar esto directamente a las comunidades, a los distintos sitios donde hacen vida nuestros jóvenes. Pero la importancia de hacerlo en los liceos es que en estos 10 o 11 años que hemos tenido de gobierno revolucionario, ha sido uno de los fallos que hemos tenido es aplicar las políticas en la educación media. La educación media ha sido olvidada, tradicionalmente ha sido olvidada, y la derecha sí cuenta con herramientas en todos los ámbitos para captarlos a ellos. Entonces, nosotros, se hace necesario que nosotros le salgamos adelante y le piquemos esas intencionalidades que tienen ellos con nuestros jóvenes, y bueno, por eso estamos realizando esto.